Sofía, re que te patitas ganaste Sofía, ábrelo Sofía, ganaste Con las tapitas que juntaste Hay que abrirlo Muéltalo, muéltalo Sofía, con las tapitas Mira, papi Un peluche Muéltaselo, papá, muéltaselo Sofía, ¿ese era? ¿Parecero a las tapitas? Sí A ver Es un peluche Es un riquete de patitas No, chámelos A ver ¡No, no, 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 no No, 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 no ¡Gracias!